¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos en este juego de, de, no sé, raro. Bueno, espero que se diviertan muchísimo, que dejen muchos likes, se suscriban y compartan. Puedo ponerle sombrero a mi personaje. Oh, puedo escoger entre este y esa. Vamos a escogerlo a él con un sombrero de flores, para que se vea genial. Muy bien, recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir, a ver. Oh, muy bien. ¿Cómo jugar? Perfecto, aquí dice, simplemente salta uno, dos o tres cuadros. Ok. No sé qué dice, pero bueno. Muy bien, a esa idea. Perfecto. A ver. Oh. Oh. Muy bien. Ah, se le acaba, se le va acabando el, 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 ¿cómo se llama? Está difícil. A ver. No. Ya perdí. No. Wow, 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 va a estar difícil. Misiones. Volver a empezar. Perfecto. Comenzar. A ver. Tengo que ir brincando. Así. Muy bien, ahí va. Ahí va. Perfecto. Muy bien. Ahí va. Oh, está difícil. Está confuso. Bien, bien, bien. Tengo que ir agarrando el agua. Porque si no me quedo sin, sin, no. No, 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 no. Cuidado. Cuidado. Si no me quedo sin bebida. Oh, está difícil. Cuidado, cuidado, cuidado. Tenemos que hacer esto rapidísimo. Vamos a ver. Ahí está. Oh. Precaución. Cueva a 100 metros. Muy bien. Vamos a ver. No, 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 no. Este no era así. Oh. Oh. Está difícil. Oh, oh. Cuidado. Vamos a ver. Con este brinco de uno. Con este brinco más. A ver. Ahí va. Sí. Vean. Oh, ¿qué es esto? Vamos, vamos, vamos. Con este soy inmune a los... A estas cosas. ¿Qué? No es cierto, ya perdí. Solo era inmune un tiempo. Oh, está bien raro. Menú principal. A ver. Vamos a ver. Obtengo nuevos personajes completando... ...as estas cosas. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo completa esas cosas? ¿Colectar? A ver. No, 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 no. No quiero utilizar un escudo. Quiero... Sí. Regresar al menú principal. A ver. Vamos a ver qué tengo que completar. ¿Qué? Brinca 100 cuadros en el... ...en los primeros 16 segundos. Brinca 50 cuadros en los primeros 8 segundos. ¿Qué? 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 Brinca 150 cuadros en los primeros 25 segundos. Destruye un total de 100 cactus. 1000 cactus. 3000 cactus. Fue con 5 diferentes sombreros. Vamos. Rompe 10 cactus dorados raros. Oh, y esto está... ...está complicado. Ahí va. Muy bien. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. ¡No! ¡No, no! ¿Sabes? Empezar. Ahí va. ¡No, ya perdí! Empezar, sí. Vamos a ver. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sí, 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 sí. ¡Oh! Está difícil. Muy bien. Bien, 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 bien. Así. Estamos haciéndolo bien. Vamos a ver. ¡Oh! Es que sí está confuso, la verdad. Cuidado. Está bastante difícil, aunque no se vea. Vamos a tener cuidado. Ahí está. ¡Perfecto! Muy bien. Vamos a ver. ¡Ahí va! Oh, sí, este es con el que mejor puedo brincar. Vamos a ver, porque el otro está más... ¡No, no! Con el otro es más difícil. Vamos a ver. Así es como se tiene que hacer. Vamos a tener cuidado. Ahí está. ¡No, no, 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 ya perdí! Rompe 10 cactus. Lo logré. A ver. Menú principal. Oh. ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 Aquí está. Tienda de sombreros. 300. Vikingo. ¡Oh! Genial. ¡Ah! Hay muchos más. ¡Wow! ¡Esos cuestan mucho! Comenzar. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Perfecto. Perfecto. Y comenzamos. No. Brinque el agua. ¡Ah! No, tengo que agarrar el agua. Vamos a tener cuidado. Está difícil. ¿En serio? Vamos a ver. Es confuso. Vamos, 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 vamos. Tengo que lograr brincar. Ahí está. Vamos a ver. ¡No! Me brinqué esa cosa. Oh, por poco le pego un cactus. Se me pasó la estrella esa. No la vi. No, 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 ya perdí. Comenzar una vez más, claro. No me voy a rendir. Tengo que ser el amo y señor de esta cosa. Ahí va. Oh, no, 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 no. Vamos a ver. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, 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 sí. Esto está raro. Muy bien. Brinca sobre 50 cactuses. Bien. Vamos a ver. A ver. No, 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 no. Y ahí estaba esa cosa. No. Vamos a regresar. Empezar. A ver, a ver, a ver, a ver. Necesito pasar esto así rapidísimo. Vamos. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está esto. Sí. Genial. Está difícil. A ver. Sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, cuidado que ya me estoy confundiendo. Ya me estoy confundiendo bastante. Ah, aunque claro. Hay veces en donde puedo brincarlos así de golpe. Como aquí, por ejemplo. Vean. Ese creo que... No, voy a caer encima. A ver. Vamos a usar esta cosa. Vamos a ver. Sí, 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 sí. No, ya perdí. Regresar. Reiniciar. No, no voy a usar esta cosa. Ahí está. Muy bien. Vean. Vamos a ver. Perfecto. Muy bien. Vamos a brincar aquí así. Sí, porque si lo hago así, puedo perder. Vamos a ver. Ahí está. Sí, sí, sí. Necesito brincar aquí. A ver. Ahí está. Ahí está. Brincamos. 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 Muy bien. Vean. No, 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 no. Ya no puedo regresar. No, no, no. ¿Qué estoy haciendo? No. Ay, está bien confuso. Vamos a ver. Ahí va. Muy bien. Vamos a tener cuidado. Vean. Ahí está. Esto está bien. Perfecto. Aquí podía brincar así de golpe. Vamos a tener mucho, mucho, mucho cuidado. Vamos a brincar aquí dentro. Luego brincamos esto así. Oh, sí. Luego brinco esto. Este. Este lo brinco todo así de golpe. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. No, no, no. Voy a caer encima. Cuidado. Perfecto. Muy bien. Así. Oh. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Tengo que seguir con esto. Tengo que seguir brincando, cactus. Ese es mi destino. Vamos a ver. Vamos a tener cuidado. Ay, me estoy confundiendo mucho. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no. Necesito brincar aquí porque si no... No me va a salir. Ahí está. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a ver. Oh, no, no. Ya, debo de tener cuidado. No, 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 no. Wow. Alcancé una cueva bastante rara. Bueno, espero que se hayan divertido muchísimo. Recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir. Y si siguen dejando más likes, si este video no tiene bastantes likes, lo vuelvo a subir porque está genial y quisiera ir explorando nomás. Pero por ahora, hasta la próxima. Cuídense. ¡Sí!